No les doy Sentimientos encontrados porque no calificaron las chivas ni el Toluca Pero con una gran alegría Porque hemos llegado a los juegos finales de la Liga Mexicana Señoras y señores empieza el partido estos gallegos Empieza a tocar el equipo los rayos contra gallos ecuatorianos Y fueron más sorpresas los gallos del Querétaro en este torneo A ir ganándole a todo el mundo Pues claro como no tienen al Rey Midas José Manuel Bucetich Y también tienen a Enrique Tribero que jugó en el poderoso Toluca Empieza a hacer bolas la defensa Tenemos saque lateral a la favor Imagínate si tuvieran a Ronaldinho Ahorita sería el Dream Team Querétaro para campeón de la Liga MX Avanza el Necaxa señoras y señores Los locales quieren sacar ventaja en el partido hoy de ida Recordemos que Querétaro quedó en mejor posición en la tabla Por lo tanto se halla empate a cero en los dos partidos Pasa el Querétaro Y también si es el mismo resultado en ambos encuentros Pasa el Querétaro señoras y señores Se muestran los locales Este es angulo Bien el trazo largo El arquero ecuatoriano No, 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 no influye el gol de visitante Si Mecaxa Si, también, también Aquí influyen 10 mil cosas El primero es el gol de visitante Si, tienen el mismo Ah, bueno, no, no Si, el mismo resultado en los dos partidos Si Avanza Si hay un empate mayor en Querétaro Y es O sea, mete más goles en Necaxa Queden empates Ahí sí pasa en Necaxa Si tiene más goles de visitante Mecaxa Pasa en Necaxa El primer criterio de desempate Es el gol de visitante Y después la posición en la tabla Se muestra del Valle Señoras y señores Esta puede ser Triberio está Y Ruiz al segundo poste Atención Se vienen los de Querétaro Pueden meter Pero y se le alargó el balón Ecuatoriano Retrasa solo Se rearmó como Dios Alvarado Ecuatoriano Y de nueva cuenta para Mesa Que sale jugando Y ahora es angulo Y despeja como tamalera Y tenemos a que levantar A favor de los gatos Perdió el control Perdió el control Este Este defensa Vamos a ver Este saque de banda Se muestra a Bogay Viene el tiro Centro El remate A las Ah no Fuera Le remató feo Pereira Pereira No Ahí tenemos a Gómez Un remate Con buena intención Pero feo Pero feo A pesar de todo Vamos a despejar Hugo González Señoras y señores El encuentro al minuto 20 Va muy ríspido Ni para un lado Ni para otro Ha estado más cerca El equipo visitante Pero se A la Mera hora Ecuatoriano No pudo Atención Este Ruiz Toca para la banda Se reace mesa Y ahora pone el centro Con Gallegos Tiene a Quiroga Adelante Pero se empieza a trabar Se empieza a trompicar Sale de milagro El árbitro Hubo falta Hubo falta Siempre son más cerrados Los partidos de ida Siempre son más apretados Este Sierra Toca para atrás Con Escobosa El trazo va largo Viene del valle Madre Ojalá que en la vida real Este más bueno Porque aquí un triste Cero por cero Como que no me late Como que no me late Señoras y señores Fuera de lugar Con la tecnología Por el dedo Mira por el dedo No se cortó la uña del pie Tecnología Garplay Va a servir Noya Se empiezan a sumar Los locales Quieren ir enfrente Si se van cero cero Querétaro la tendrá fácil Viene el tiro centro No Atención señores y señores Este es Triberio Jugó en el Toluca Jugó en el Toluca Tiro Jugó en el Toluca Señoras y señores El Querétaro perdona A ver si esta no la primera ¿Qué pasó ahí ecuatoriano? Oga González se quedó Como de qué onda Este tipo qué En la vida real Si le tira así Lo van a correr Lo manda a mandar Al exilio de la ciudad Pero fíjate Quieras que no Feos los disparos Ni siquiera puertas Sin colocación Ni nada Pero ya van dos avisos Del Querétaro El Querétaro Despeja González Señoras y señores Se ve más peligroso El visitante Otra vez Recupera El Querétaro Tiene arriba a Ruiz Y a Triberio El balón es interceptado Por la escuela local Gallegos De nueva cuenta Tiene a Baeza No se la va a dar Si se la va a dar Mil rebotes Y no puede salir La escuela local Ecuatoriano No No encuentra salida No encuentra opciones Mira nada más Que error tan fatal No viene concentrado Los rayos Y eso que hicieron Un torneo Espectacular Muy buen torneo Tal vez sea la presión Que tienen ahorita De sacar un buen resultado Para no se le compliquen Las cosas Allá en la corregidora Recuperaba No ya Tiene a Quiroga Adelante Señoras y señores Se muestra Tuner Se muestra mercado Atención Señoras y señores Sobre el círculo central Recupera el Querétaro Este es Ruiz Toca para Lucumí Lucumí Ecuatoriano Siempre me costó Ese nombre Otra vez Recupera el Querétaro Es un pingbol esto Es un juego Muy Muy trabado En medio campo Avanza la escuadra Mira Quítate las tablas Para jugar Minuto 43 De la primera parte Gallos y rayos No se hacen daño Viene Quiroga Por la banda Tiene al centro A sala Señoras y señores Van tres Esto es para los locales Puede ser No No ¿Por qué? ¿Por qué? La cara lo dice todo La cara lo dice todo Que lo manden Al huecero Va a que se enderece la pata Porque le pegó Horrible Va a despejar al Calay Que partido tan raro Ecuatoriano Ni uno ni otro Quiere hacer algo Mira Lo curioso es que Por el lado izquierdo Querétaro Tiene muy buena ofensiva Por el lado derecho Vienen fatal Vienen fatal Vamos a ver si En el segundo tiempo Podemos ver algo mejor De parte de las dos escuadras Despliega el Querétaro Ahora es cierta Como primer tiempo Yo creo que va a ser Uno de los partidos Más feos Más feos Y menos Con menos rating De De toda la liguilla No, no, no digas No, en la vida real No, solo aquí En Garplay En la vida real Creo que sí Pueden dar mejor espectáculo De lo que están dando Aquí ecuatoriano En Aguascalientes El Necaxa Y el Querétaro Se mantienen Cero por cero ¿Qué? ¿Qué repeticiones? No ha habido nada Ya, lo que sigue Vámonos Lo que reanuda el partido Lo que nos truque Va a sacar Ruiz Señoras y señores Arranca la segunda parte Ecuatoriano La segunda parte Con esperanzas De que este juego Mejore Y Encontre Encuentren Gol Los equipos Viene Lukumi Para el centro Se empieza a mostrar Querétaro Este Sierra Se la piensa mucho Recupera Gallegos Y toca para adelante Este Esquiroga Señoras y señores Abre para Angulo Que empieza a correr Por toda la banda El balón va para Salas Como Tamalera rehace Pero atrás Y está Pereira Otra vez Recupera la escuadra local Que empieza Empieza a empujar Ecuatoriano Empieza como los espartanos A empujar hacia adelante En esta segunda parte Viene por la banda Salas Viene el que viene La Necaxa No rayos No la vio No supo Él solamente corrió Le dijeron Corre te la doy Pero nunca la vio Y Pero bueno Un Necaxa Revolucionado La verdad Muy bien Regresaron muy bien De los vestidos Sale el Querétaro Por la banda Viene Calderón A la marca Puede ser Hugo González Despeja El trazo va para Salas No la Si la va a agarrar Señoras y señores Empieza a mostrar otra vez El equipo local Retrasa mucho Se equivoca Y recupera El Querétaro Este es Locumi Viene Triverio Señoras y señores Este es el tiro El aviso Más cercano Que ha tenido Tenemos cambios Señoras y señores Pero como no son Las alineaciones 100% reales Lo pasamos Lo pasamos Va a despejar Hugo González La escuadra local Se tiene que apurar Porque si no Van a sufrir En Querétaro El balón Va a ser De milagro Otra vez para Baeza Y este es Gallegos Intenta avanzar La escuadra local Pero no puede Recupera Sierra Empiezan los gallos A armar juego Pero se equivocan Y se vuelven Y Magdaten Absoluta Ecuatoriano Ruiz Ahora la tiene En lo que te dije Hace un momento El lado derecho De la cancha Viene Pero muy mal Está flojo Está flojo Atención Este es Triverio Engancha al primero No puede con Alvarado Y este se rehace Va a tocar atrás Para González No, prefiere despejar A cualquier lado Y va a tener Ruiz Para controlar Se equivoca Y ahora es Baeza Tiene a Salas Y ya se la da Se mueve Quiroga Del otro lado Mil rebotes Puede ser Armenuna Por el amor de Dios Venía para correr ¿Por qué la soltó? ¿Qué pasó ahí Ecuatoriano? Otra vez Se precipitó Se está neutralizando Demasiado Minuto 70 No se apuran Ninguno de los dos Recordemos Que si esto es 0 por 0 Todavía le caxa Si mete un gol allá Querétaro tiene que hacer 2 En esta simulación Parece que va a ser Un partido muy apretado Como Tanto de gallos Como de rayos Señoras y señores Otro cambio Que como no son Las alineaciones oficiales Pues va a estar raro Sale Sale Lukumi Viene por toda la banda Dejada para Triberio Este es para Ruiz Otra vez Triberio Empieza a armar el equipo El equipo queretense Otra vez No, no Madre Tenemos saque de banda A favor del querétaro Sobre el 74 Ecuatoriano Se fue consumiendo Poquito a poco El tiempo Le quedan 15 minutos A eso No se ve claridad Nada Puro perder balón Recuperar Y disparos A esa puerta Atención Ahora si Muevanse al centro Hagan una Señoras y señores Se muestra el querétaro Lo van a ganar Los gallos No, no, no ¿Qué pasó? Explícame ¿Por qué la maquinita Ya nada más La máquina Nos está regalando Un partido terrible Oye, ecuatoriano Un partido mayor Algo que hay que reconocer Lo único bueno Este partido Muy limpio Muy limpio Han jugado Sin falta No, pides cantante Está horrible el partido Hay que ver el lado positivo La vida real Va a estar mejor Lo presiento Sale de nueva cuenta El equipo queretense Este es con Triberio Empiezan a avanzar Se vienen los gallos Se vienen los gallos El gallo duro Puede ser Tres solos Tres solos El remate González La defensa La sacó Como pudo Noya Pero recupera Sobre la marcha Boyae Viene ahora Si el querétaro Señoras y señores Puede ser Miltro Piques González Otra vez Más cerca A los visitantes Que los locales De conseguir un gol El despeje Va para Baeza No puede controlar Ahora si Gallegos Tiene por la banda Mercado No se la va a dar Prefiere para el Centro Intercepta Sierra Otra vez El Necaxa Recupera Mil rebotes Ahora controla Romo Se está Complicando El Centro de nueva cuenta Recupera El Necaxa El equipo local Sobre el 88 Se anima con Angulo Ahora con Baeza Señoras y señores Si es ahora Nunca que se anime El equipo local Se volvió en tablar Se volvió en tablar Otra vez El partido tabla Ni para acá Ni para allá En esa jugada En esa jugada En el partido de ira Necaxa y Querétaro Tablas Tablas tu mamá Y tabla Los jugadores Y tabla en todo Ya, ya, ya Jugar de vuelta Ya de una vez A ver que pasa Recordemos que aquí Vamos a pronosticar Las llaves A ver, a ver, a ver Así A ver A ver si aquí Le movemos algo Ahora sí Ahora sí Queda en un partido Digno Digno Ahora sí Este, que, que Si quedó Si quedó Como que dijimos Sí, sí Ahora sí Ahora sí Dense Ahora sí Señoras y señores Parece que el partido De vuelta Va a estar más emocionante El Querétaro Tiene que ir a buscar un gol Porque si Ah no, el Querétaro El Necaxa Tiene que ir a buscar un gol Si el Necaxa No marca En el partido Está afuera El equipo Que ya ha sido campeón Del fútbol mexicano Se enfrenta Contra un Querétaro Que por primera vez En su historia Estuvo cerca Con Ronaldinho Con Ronaldinho Con Ronaldinho La vez que más cerca En una final Que perdieron Contra Santos Laguna En el partido de ida Quedaron 5-0 A favor del Santos Y en el de vuelta Empezaron a remontar 3-0 Y le anularon Un gol a Ronaldinho Ecuatoriano Entonces Ya Querétaro Ha estado ahí Arañando el título Con buenos torneos Señoras y señores El partido de vuelta El Necaxa Está obligado El Querétaro Va a esperar Señoras y señores Que la maquinita Nos dé un buen partido De vuelta Porque el de ida Estuvo para llorar Aficionados Que viven la intensidad Ahora se ha ido De la grado Lleva 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 Señoras y señores Este es de Scabalini Este es Triverio Empiezan a tocar Empiezan a Ahora si empiezan a jugar Ecuatoriano Y otra vez viene el feo El lado derecho Parece que viene el feo Otra vez Le intentan Le intentan Y no más nada No más nada Avanza de nueva Cuenta el equipo Querétense El remate Pasa a un lado Señoras y señores El partido Empieza Con llegadas Del local Ecuatoriano Con muy buenas Intenciones Tres Cuatro minutos Y ya tenemos La primera emoción Despeja Hugo González Señoras y señores El despeje Es interceptado Por el equipo Querétense Avanza para Ruiz Tenía Triverio Se equivoca Y este es mercado Toca para atrás Y rehace Quiroga Empieza a armar El equipo Necaxista Que perdió una final Contra el Toluca Muy épica De las más épicas Que ha habido en el 98 Despeja el equipo Del Querétaro El remate Le favorece Y este es Ruiz Planta el balón Para Triverio Señoras y señores Viene Lukumi Lo desarma Calderón Y toca para Alvarado Este despeja Busca Salas El balón No va a llegar Recupera el equipo Querétense Ecuatoriano Una final En el 98 Contra el Toluca Y una en el 2002 Si no recuerdo Si no mal recuerdo Contra el América Esa estuvo ahí Medio rara ¿No? Con Saga Y quién sabe Saga en el Necaxa Y El jugador Ha de haber sido En el 2002 Coltemo Y el matador Estaban en la concentración De Corea Japón Y recuerdo que los pasaban Celebrando desde el hotel Viene el Tiro Centro El Tiro Centro Atención Se ha lesionado Matías Y tenemos una segunda oportunidad Que terminó muy mal Alcalá va a despejar Señoras y señores El Necaxa Está poniendo temple En 18 minutos No se han hecho daño Bueno En 109 minutos No se han hecho daño Estas dos escuadras Empieza a armar el juego Con el Querétaro Escobosa Avanza Hace el movimiento Pero el rebote No le favorece Recupera el Necaxa Se empieza a ver mejor En la cancha Salas Controla la pelota Deja para Quiroga No puede avanzar El rebote va para Gallegos Puede ser Empieza a jugar El Necaxa Señoras y señores Este es mercado Engancha primero Muestra el dulce Le tiró como el ecuatoriano En el kinder Sin ganas Sin ganas De nada Despeja Alcalá El trazo va largo Recupera el Querétaro El local Está siendo Está siendo rebasado No ha tenido tanta claridad Se equivoca De nueva cuenta Rehace el Ucuni Ahora se muestra Triberio Señoras y señores Triberio está muy atrás Necesita manejar El balón más adelante El trazo va a ser Interceptado por Gómez Y Gómez va a tocar Para Romo No toca para Alcalá Este va a despejar Al campo que busca Ruiz Recupera el Necaxa Madre Recupera el Querétaro Si adelantan Esta puede ser buena Tú den al árbitro ecuatoriano Mira Es que Influye demasiado La situación psicológica Te dejo Te dejo Viene el centro Pasó a mil Se rehace la defensa Despeja el Necaxa Atención Recupera De nueva cuenta Romo El equipo queretano Sabe que necesita marcar Porque con un gol De Necaxa Se complican las cosas Viene ahora Quiroga Este toca para Salas Y empieza a armar El juego El Necaxa Sus jugadores Rebasan medio campo Mercado Toca otra vez Quiroga Engancha Gómez Se lo va a llevar Con el centro Recupera Romo Sobre la marcha El partido Sigue muy trabado Es lo que te decía Cuenta mucho La situación psicológica Necaxa Allá en Agüez Calientes Estaba con la presión De sacar el resultado Ya que quedaron 0-0 Ahora Es diferente Estar en la situación De que Solo necesitamos un gol Solo necesitamos un gol Y aunque nos empate El Querétaro Pues aún así Pasamos El balón Alargo para Salas Señoras y señores Puede ser Se acerca el Necaxa Despeja Alcalá Hasta el medio sector Recupera el Necaxa No recupera Si Este es Gallegos Puede ser Que se anime Señoras y señores Se viene el Necaxa Viene el rayo Va a tronar Va a tronar No Despeja Gómez Y ahora Recupera el Necaxa Este es Maesa Señoras y señores Si esto queda 0-0 Pasa el Querétaro El Necaxa Necesita meterle pedal Necesita hacer Que truene Viene el tiro Centro La gente Se puso de pie Aguascalientes Se puso a soñar Sobre el final Del primer tiempo Salas Tuvo una Señoras y señores El Necaxa Estuvo cerca Pero no lo consiguió Si Pero están Muy cerca De lograrlo Quizá lo logren Si es que el Querétaro Y el mal infortunio No le da Una cachetadota Al Necaxa Y aquí es donde Un error puede ser Fundamental Se empieza a hacer Ahí sobre la esquina La defensa Querétaro Bolas ecuatoriano Y sabes que Que triste Bueno A lo mejor aquí Se siente En Garplay Aburrido Pero hubiera sido Una final Interesante Dos equipos Interesantísima Pero de dos equipos Que si Merecen estar En la final Dos equipos Que fueron De cierta manera La sorpresa Empieza a tocar Gallegos Por la banda González En el partido De ida Querétaro Se vio superior Salas Va por un lado Va No le quedó Le quedó en la pata De palo Le queda a la derecha A lo mejor Le hubiera sido Algo mejor Algo más interesante Despeja Alcalá Señoras y señores Va para González Esta llave No ha tenido Nada Ni un solo gol Recupera Gallegos Toca el Necaxa Se empiezan a mostrar Se empiezan a mostrar Los rayos El balón Va para mercado Engancha el primero Viene el tiro Alcalá rechaza Y va a querer Resentar Salas Tiene dos solos Tiro de esquina A favor de los rayos Tiro de esquina Para los rayos Los rayos Quieren Los rayos Busquen los rayos Han estado cerca Mira el disparo Ecuatoriano Ahí está Agarró cierto efecto Iba girando Y desde más lejos Yo creo Va a venir Un efecto grosero Va a venir Angulo Viene el centro Remate Alcalá El equipo Necaxista Está encima El rayo Quiere nueva cuenta Tiro de esquina Sería injusto Que el Necaxa Si fuera sin un gol Otra vez Otra vez Alcalá Señoras y señores La diosa Fortuna No está Con el rayo No está No está Con los Hidrorayos ¿Qué pasó Ecuatoriano? Alcalá Llevándose Y echándose El equipo A los hombros Y si pasan A las semifinales Es Alcalá El que los llevó Hasta allí Se muestra Ruiz El Querétaro Quiere bien El centro Puede ser Sobre la hora No llegó Queríamos ver La palomita Queríamos ver Una palomita Un Como se aventaba Honda De Street Fighter Ahí que metía Ese balón Para el primero Del Querétaro Señoras y señores Se muestra Salas por la banda Se le mueve Todo Necaxa Toda Toda La gente De Necaxa Está levantando Las manos El rechace Tenemos Saque de Fuera de lugar Fuera de lugar Fue una cacheta Una bofetada Falta Señoras y señores Sobre el 76 El Necaxa Quiere hacer más bien El centro El remate Fuera 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 Si estoy como tú No puede ser El Querétaro Se está salvando El Querétaro Tuvo una clarísima En la de ida No la aprovechó Y ahora empieza a sufrir El Necaxa Avanza El Querétaro Retrocede Aguascalientes Está asfixiando A los queretenses Por el momento Está pasando Querétaro Rechaza Sierra Como puede Recupera Alvarado Y viene el trazo Hacia adelante Otra vez Alcalá Sobre el 81 Se acaba el tiempo No hay tiempo 10 ahorro Nunca para los rayos Una buena temporada Y viene Triberio Por la banda Al centro Ruiz Y ya se la da Se suma al ataque No va a llegar Triberio Calderón Recupera Para Alvarado Y empieza a formar Y recentró Algo peligroso Si 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 Pero Ahí viene Mesa Y tiene ángulo Adelante Y se mueve Salas Adelante Y esta va a ser De las últimas 86 minutos Del tiempo corrido Se va a acabar La llave Y un solo gol Esto le da ventaja Al Querétaro Lo que viene Que viene Que va a pasar A las semifinales Este va a ser Un partido Será que caiga el gol Aquí Si ha habido llegadas Pero no Ha habido contundencia Viene Salas Retrasa Viene otra vez La última esperanza Viene el centro Rechaza Pereira Y el balón Le va a caer A la defensa Del Necaxa Que va a buscar otra Minuto 91 La última Y nos vamos Este es Baeza Señoras y señores Esta va a ser La última Que va a tener El Necaxa Aquí se va a acabar En la apertura Que dio Palo Remote Pertero Se lo ha pensado Mucho Sobre la marcha En el Caxa Asfixio Al Querétaro Que no supo Ir por más Y en el pronóstico La neta Estuvo bueno Pero ni un solo Gol ecuatoriano Final electrizante El primo mexicano Se queda con las ganas De cantar el gol Yo siento Que en la vida real Va a pasar El Querétaro Ecuatoriano ¿Tú? Yo digo que También pasa El Querétaro También pasa El Querétaro Va a haber No tantos goles Pero por lo menos Por unos dos goles Si pasa El Querétaro Ahora si Ecuatoriano Como dice el Panteón Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó